El Corrido Sin Éditos, El Señor de la Perla, decisión a más o menos, hace Para empezar el corrido, un trago del 70 no puede faltar Cerramos para servirle, soy amigo y del amigo conmigo pueden contar Soy un hombre de respeto, siempre muy honesto y con mucha humildad Me gusta ser muy sencillo, al que ocupe mi mano se le dé brinda Mis padres son gran ejemplo y gracias a ellos nada nos faltó Estoy muy agradecido por todo el apoyo que siempre me dio Nunca le falla a mi madre y que me graduara cuanto me pidió Pero aunque no me gustara le entregue mi título de graduación En una bolsita blanca, pegadito a mi papá Las cabezas de ganado, las teníamos que entregar Y aquel auto lavado no me dio el vida Así es, El Corridones En una cheya de verde a todo volumen se oye retumbar Los carros mi preferido, soy en un merecer que pueden mirar Las motos son mi pasión y allá en el sabrasazo no podía faltar La vidra es mi favorita, esa de tres chantas recuerdos me trae Mis hijos lo más valioso que Dios en la vida me fue a regalar Si no olvidaré mis hermanas siempre al pendiente, sé que van a estar Mi reina eres mi fuerza, siempre eres mi apoyo, eres mi pilar Vamos a seguir más fuertes como los que estamos y así no Ya me voy rumbo a la perila, allá me han de esperar Gracias a mis muchachos, pronto nos vemos allá Que suenen cosas del diablo, me voy directito pa' la capital Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos